Cuba Información Nunca vencido, autoconstructor del humano, joven, hermoso, valiente, inteligente, culto, estudioso, seguidor, sembrador de la ciencia, brillante, guerrillero, estratega civil de lo militar, político, comunista cubano, conductor de mujeres y de hombres con fe, visionario del futuro de la humanidad, voz del mañana, de todas las vidas y todas las cosas, modesto, honrado. Los gobernantes acudían a conocerlo en su silla, su obra fue maravillosa, lo que siga es de otros responsables, simplemente fidel. I deusa, momento histórico garen se entzúa izateada, aldatu behar dena aldatzeada, berdintasun eta azkatasun osoada, gizakitza tratatua izatea eta gizatasunez tratatzeada, buk geuk, geure burua, geure ekin ez azkatzeada. Sus enemigos no dicen que esa zaina fue orga del sacrificio de su pueblo, pero también fue orga de la tozuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se bajó con los perdedores, con aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla. Fidel homentzeko, deialde agiten dugu, orga justizia eta elkartasunaren konseptuak berak, homenduko ditugulakoan. Gaur egun, inoiz baino gehiago behar ditugu. Fidel es un individuo con un cariño especial, que en medio de toda su lucha no cayó como a veces akontece con los personajes, incluso de la izquierda, y agdikan de su pudor y su etika. Zure egintza, ideia eta legatuak betirako biziraungo du mundu libreago, justuago, berdintzuago eta gizatierrago baten alde borrokan jarraituko duten belaunaldiengan. No tendremos a nadie como el, tendremos a otras personas maraviosas y nosotros seremos los que tengamos que ser, pero el es un inspiración. La historia hablará de sus hechos gloriosos, prefiero recordarlo en el rincón del día, en que miró su tierra y dijo soy la tierra, en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo, y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos, y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón, el único que tuvo. La historia arreglará sus cuentas allá ella, pero lo vi cuando subía a gente por sus hubiéramos. Buenas noches, historia, agranda tus portones, entramos con Fidel, con el caballo. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.